Bueno amigos, entonces llegó nuestra refracción de Rosita ¿Pasa? ¿Pasa la refracción? Mario, ¿qué harás? Ven Mario Selena, ¿tenga? Selena, ¿se llama? Sí, Selena ¿Qué? ¿Qué? Digo yo Mario Vamos a disfrutar un jumbo Puro jumbo Mira Se lo gusta a Luciana por el calor No, muchacho, está duro, ahorita Ay, Selena ¿Me da otro qué? Cuatro cabal, somos cinco, faltamos ¿No está el cabello de brócoli? No, se puede grabar ¿A qué? ¿A comer, tío? No ¿Sabes por qué no haces una cosa aquí? La pistola Ay, ropa, tacaña No, no Esto es una avería de la hija de Ingo Vemos bien, hemos metado la tabla ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? De la Ana Dele a Ana Ya me voy ¿A quién? ¿Quién para tener? Ahí, amor ¿A quién? ¿Se da la leche, eh? ¿Sí? ¿Sí? ¿Tomar el café? Sí ¿Déle una leche? ¿A dónde? A ver, ya ¿No? Son los peces de un tomaremo ¿Ahí? Sí, ahí ¿No? ¿No? Eh, me vas a... Aprovechen 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 Hay que comer algo, ¿eh? ¡Auch! ¡Me las cimé! ¡Ugh! Yo quiero esto Me las cimé con esto, ¿eh? Con este clavo ¿A vos, tío? ¿A vos, tío? ¿A vos, tío? Toma lo que te vas a llevar aquí, así, amor ¿Así, vos? Sentémonos en el suelo No me quiero sentar en el suelo porque ya no aguanto mi carnilla Es que como ayer fuimos a ver las candidatas ¡Auch! Y... Pues este Sí Y como fue la mera que se la fue a cocinar, al culto y... ¿Ya está aquí? 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 Yo no dije que fui al culto La rosa, dije yo Allá, mamá ¿O vos, si quieres sentarte? ¿Ya está aquí? Mira, pues ¿Vos a darme ese? ¿Vos a darme ese? ¿Vos a darme ese? No A ver ¿No estás aquí? ¿Más? ¿Vas? Sí, hace para aquí Tiene dos ¿Qué más? ¿Tiene dos ¿Sí, así, qué más? ¿Y mesa? ¿Plato? ¡Poco a poco, Mari! ¡Dile a Dios! ¿Que sea de madera? ¿Quieres un bolito? ¿Y aquí no se da vueltas? No, a vueltas chiquitas ¿Para vueltas? ¿Para vueltas? ¿Vas a caer de ahí damas? ¡Ah! ¡Qué mentalidad! ¡Qué genio! ¡Ay, señor! ¡Mmm! Estaba bueno ¿Quieres camioneta? No, no. ¿Quieres camioneta? ¡Quieres camioneta! Mi mamá le tortea antes ahorita Chucá ¿Fuimos a ver? Ahorita otra vez entre un rato y va No me molesta Entré un rato, digo No le entré un rato, digo Sol, comés aquí, te vas atrás Entonces, porque la moto se quedaba y vos me llevaste a mi hijo ahora. Pero anda a pedir el permiso de mi mamá, Mario. A ver, no sé, ¿dónde? Porque mi mamá supuestamente tiene que pedir la moto, pero después de ahí va a pedir el permiso de mi mamá, ¿sabes? Pero no trae el amario, anda a pedir el permiso porque... ¿Listo? ¿Aquí hay dos niñas ahí arriba? ¿Cuál? Estos, ve. ¿Cuál? ¿Hasta lo le? ¿Un poco le damos la masa? ¿Hala? ¿Hala? No, es para poner unos... Sí. ¿Unos... Herramientas? No. Bien. ¿O qué opinan ustedes, gente? Dejen su comentario, ¿para qué sirve esto, dice? Para mí eso. Pero mi papá... ¿Puedo ver cuando le pongo un arco y te da vueltas aquí? ¿Qué cal tener ahí? ¿Ese cal? ¿Para qué lo utiliza? ¿Ya ves? Compone su oliva de cal Mario para jugar Free Fire, mira. Este Mario. No te hiciesen mucho en ese juego, ¿por qué? Tienes cuidado que la silla le va a dejar quebrar. ¿No? ¿Puedo hacer salido, pues? Dios mío. Pero fíjate, ¿a dónde quedó tanto estómago vos? No me veo. ¿No he hecho mucha paz? ¿No estaba embarazada? No. Se me vio. ¿Te olvidaste de vueltas? No. No. ¿Los a quemar? A mí apenas tenía seis, siete. Este como, pues, esto ya llegó y se tomó, ¿eh? ¿Nos va a ayudar? Me molesta. No me molesta. Y el primero molestó. Tampoco. Toma, no tiene ángel. ¿Ves? ¿Le pones la bolsa? ¿Qué? ¿Ya? ¿No querés? No, me vale de 21. Lo que ya se la quitó, ya fue la chivadita. Mira. La nena ya está creciendo demasiado, vos como estaba de chiquitita, ¡jaaaaah! Creció mucho. dale una a la muchacha como se sienta la no trae la idea de agua pura bueno amigos Nos falta como cuatro ¿Cuánto ya hace? No, te dije cuatro, nos falta ¿Cuánto? Cuatro minutos ¿Algo que quieras agregar acá, Rosa? Quiero más uno ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? Tres y medio o menos ¿Aquí el diablo tuviera pinto? Para equipar aquí quedaría bueno Aquí quiero poner el que sea para que no respete a la mujer Abajo es una instalación de una bomba Una pila Pero que quede acá chiquitita Queda perfecto Y peor que tiene un hoy ahí, se va el agua ahí ¿Me puede ver? La verdad sí Pero el agua ahí está así Esto no se ve nada Pero más después van a ver el cambio Amigos Ya Mara le va a dar sus cambios Ya hice Pero a ver Para una vez la gente va a decir Pucha, cada noche de la mañana Mara se hizo millonar Pero si vota por poner Mamá Rosa Bueno amigos, dejamos este video por acá Saludos y bendiciones para cada uno de ustedes Espero que les guste este video Y que siempre lo comparten Y pues nos miramos hasta la próxima Adiós Rosita Adiós 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 Adiós